de la defensa resalta la disminución de la violencia y el regreso de la paz en ambas comunidades. Esta mañana finalizó la prórroga del estado de sitio en los municipios de Ishiguan y Tagumulco, San Marcos. Sin embargo, miembros del ejército continuarán apoyando a la Policía Nacional Civil, quienes ahora tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad de los habitantes de ambas localidades. Ahora que ha finalizado esta prórroga del estado de sitio, el mando del ejército ha decidido que se continuará con la presencia de personal militar. Tenemos ocupadas todavía las mismas posiciones que se identificaron como posiciones claves desde las cuales se estaban realizando las agresiones entre las comunidades. Lo más relevante ahora que finalice el estado de sitio y que hay que recordar que un estado de sitio es el Ministerio de la Defensa el que ejerce el gobierno en representación del señor presidente. Ahora que salimos ya de la sombría legal del estado de sitio, se hizo una reunión con la Policía Nacional Civil, se hicieron reconocimientos en el terreno y ya se celebró un acta mediante la cual se le devuelve nuevamente la responsabilidad de la seguridad poblacional y el control territorial a la Policía Nacional Civil. En cuanto a los objetivos por los que se estableció el estado de sitio en los dos municipios, el Ministerio de la Defensa dijo que desde el primer día se logró la paz y el cese de enfrentamientos. Esto es una buena señal, es gobernabilidad ya en desarrollo y lo que se va a hacer ahora es mantener el despliegue de los soldados, mantener la ocupación, incrementar el apoyo a las fuerzas de seguridad civil, todo esto para llevar adelante la intención del señor presidente de volver nuevamente a la situación de paz y estabilidad en la región para los pobladores. El informe con los resultados del estado de sitio fue entregado al presidente de la República, quien giró la instrucción para que los ministros de Gobernación y la Defensa Nacional los presenten al Congreso de la República y posterior a ser los públicos.